Música Y aunque tenía miedo, me decidí a entrar, estaba en el culo, y tocé en el mar, era un poco gordita, empezaba sin boter, y no era de pedotea, me pareció del buen. Música Música La gordura sin nada, me empezó a acariciar, me dijo al lado mío, bajámonos de acá, yo casi semplejando, pero feliz de ti, pero gordita mía, ¿a dónde quieres ir? Música 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 Vamos, griten más fuerte, que van a salir en la radio, más gritos, a ver, a ver, veamos una cosa, ¿se escucha bien? Música 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 Si quieren bailar, pueden hacerlo Ustedes saben que Carmen Marlene Era muy amigo Era muy amigo de Sting Y cuando Sting Le salió la botella Sting escribió un mensaje Y Carmen se pongo la calle en la botella Y cuando Sting escribió un mensaje 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 ¿Qué pasó si no me manda de mi carero? Me gozaron al torcero, me manda junto a tu corazón No vivía en un lindo piso, quizás por el sol No vivía en un lindo piso, quizás por el sol No vivía en un lindo piso, quizás por el sol Me gozaron al torcero, me manda junto a tu corazón No vivía en un lindo piso, quizás por el sol No vivía en un lindo piso, quizás por el sol No vivía en un lindo piso, quizás por el sol ha comprado un cigarrito, exclamo asombrada, exclamo asombrada, que asco y olor. A veces hay que comprar cigarritos, y estaba todo en ruina, ha habido de la urana espantoso, yo no sé por qué no se puede recordar en las pruebas, no sé, déjame la ciudad aparte de la inteligencia, municipal durante el video, ¿qué cree que cobran unos chelitos municipal y normalmente no se avisa cuando rompe la calle? ¡Eso es un desorden total! ¡Anili! ¡Anili! ¡Anili, por favor, con la orden! El tema de la ciudad de Artigas, que no se debe llegar hasta allá, el que se llama Esperanto Sida. El asesino de Dios, la que espera en el zapado, el que se llama Esperanto Sida. El asesino de Dios, la que espera en el zapado, Por la puerta que es la tierra de la DCC, para alzarlas contra un muro y gritar de fin apuro, toda la jubilación. Y más tarde se van al cine con la grita maravilla, y se saca hasta enterida en su comida, a una mitad, a una noche, y se respira en un hotel de terror. El asesino empieza a la plaza de bomberos, para la plaza de bomberos, y se pasa el día entero esperando sin descanso, así, dulce y más casual. Y cuando pues mirada, cada vez en valla de un palazón, y la meteré cabeza en la frente que es fría y fría. Y más tarde se van al cine con la grita maravilla, y se dan hasta en cocaína y en alguna porquería, y se suspirieron y no olvidas. Y después se van a morir en su chica y mi derecha, y sigue al mojón, quizás, y de la lucha un baila. Y el asesino de la lucha, y se descanso, 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 y se descanso. Y el asesino de la lucha, y se descanso, y se descanso, y se descanso, y se descanso, y se descanso. Y el asesino de la lucha, y se descanso, 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 y se descanso. El tema que sigue hablando es el presidente de la gente que pretende meterse el presidente de la gente. Ah, tengo una noticia para darle. Nuestro hijo va a ser dedicado en Argentina. Y en Chile también. Es que ha venido un amigo nuestro. Pide un aplauso. Un fuerte aplauso para nuestro amigo Ricardo Castelletti que ha venido de Chile con una bocina de piso y buenas noticias. ¡Es que ha venido un amigo nuestro! ¡Es que ha venido un amigo nuestro! ¡Es que ha venido un amigo nuestro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.